Después de ir a conocer a su fútbol, en su campo, que voy a escuchar una hora de llamar a Adelie, a Adelie y 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 a Adelie. Adelie y a Adelie Adelie y a Adelie Adelie y a Adelie y a Adelie. Adelie y a Adelie y a Adelie y a Adelie. Adelie y a Adelie y a Adelie y a Adelie. Adelie y a Adelie y a Adelie y a Adelie. Adelie y a Adelie y a Adelie y a Adelie. Adelie y a Adelie y a Adelie y a Adelie. Adelie y a Adelie y a Adelie y a Adelie.